I want to get into it man, you know, like a, like a sex machine man, one, two, three, four Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, 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 get on up Y bueno, vamos a darle, ya tiene mucho, mucho tiempo que no juego este GTA, de hecho lo tuve que actualizar, se tardó como media hora Porque la última vez que yo jugué GTA, fue básicamente en el One, entonces pues, es un poco diferente Pero bueno, vamos a darle, solo estoy yo, porque son como las 3 de la mañana, de hecho, puedo gritar y nadie se va a dar cuenta Soy gay Mande Si, si, si me escucharon, diablos Bueno, bueno, vamos a darle chaval, vamos a darle caña, que son dos vueltas Iba a subir una nuclear, eh, pero no sé, decidí mejor, eh, subir un poco de GTA, que ya tiene mucho tiempo que, que no, que no grabo GTA De hecho, como que quiero volver a grabar todo eso Oh, ah, ay, no me muera, si, muy, muy inteligente, vamos Yo creo que tenemos que brincar, oh, diablo, no, jeje Dios mío, estoy tan seco en este juego Ya, ok, pasamos, pero hay un punto de control por aquí Bien, creo que sí, vamos, que sí Ostras, chaval Parecía como la de esta lolita y algo Que se convierte como en robot Estados Unidos Dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas Estaban escondidas Pero bueno, vamos a darle, esta parte está súper fácil O sea, yo lo paso Ay, deja de hablar A ver, si, tú solo voy acelerando No muevas ningún joystick O sea, ¿y qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Sí, un poquito para atrás Y ya ¿Es en serio? Shit No me la quiero jugar tan Me la tenía que jugar ¿Y qué haces ahí? Ok, ok Estamos lo suficientemente lejos como para no fallar Ok Venga, llegamos, no importa Ese tramo un poco, pero a nadie le importa Oh, shit Oh, shit, get great Get great Ay, no manches Es en serio Es en serio Dios mío Pensé que era por aquí Se lo juro Creo que podemos ir por aquí ¿No podemos hacer buca de trapas? Vamos a ver ¿Qué hablas? Otra vez pasará No, agárrate Se puede Se puede Uy, uy Y ya lo hicimos Lo voy a hacer hasta en revés Vean, o sea, si juegan conmigo siempre van a quedar en primer lugar Hagan lo que hagan Ahí tenemos dinero de a gratis Sí, soy nivel 50 ¿Algún problema? Ok, ya estamos en otra carrera La verdad es que ¿Cómo decirlo? Soy un poco malo Y ya se habrán dado cuenta Pero pues con los coches es otra historia ¿Saben? Yo Aquí me decían el rey del drifting Eh, TK Así, así era ¿Y qué? ¿Es bueno? ¿Que sí es bueno? ¿Sabes lo que significa DK? ¿Doki Kong? Drift King, el rey Drift Sí ¿A qué te refieres con drift? Ok, ok, pasamos El Límite Ok Eh Buena esa, eh Muy buena Oh, oh, oh Rect Oh, oh Through the bridge Through the bridge Diablo De todos modos caemos Cual paloma feliz Bueno Una carrera Un poco de kit La verdad Pero pues Ya les quería traer Un poco de GTA Porque no sé Como que ya Un poco de Call of Duty Harto Harto por el tiempo Aunque los próximos videos Van a ser Call of Duty Porque Porque sí Espero les haya gustado Like por si Suscríbete Yo soy Luis Carlos Y aquí te mando un saludo Y nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil